Hola amigos de Rancho en Amenaza, ¿cómo están? Hoy toca vacunar todos estos pollos y se los quería enseñar lo que llevamos ahorita, bueno mucho de lo que llevamos ahorita estos son ya como de la tercera andada de pollos que sacó mi papá de la SIL, ahorita les voy a enseñar cuál es el papá de estos pollos si se fijan ese, por ejemplo ese giro que está allí este, ese, 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 como tiene ya el parado así como pues todo como una SIL, así como bien firme es un animalito que salió creo que con unas gallinas clemen y el animal viene pues así en una sola en una sola línea de SIL y el clemen también viene en una sola línea, a ver qué resultados tiene y por otro lado tengo aquí unos de los kikirikis, tengo unos, son de los, ¿cómo decían? de los trigos, tengo poquitos de todos, aquí mi jefe tiene aproximadamente como unos 10 animales, pero vamos al otro lugar donde los tiene allá también anda ese otro SIL que en la mañana estaba echando pelea ahí no más, hasta parece que le está aquí recorriendo la cámara como si la estuviéramos grabando, ahí está, ahí está el vato y la vacuna que le vamos a poner es esta, 100 dosis ahora acá está, y ya les he mostrado, viene en manual de cómo utilizarla se llama viruela aviar esto se lo tuvimos que haber puesto ya un rato, pero la neta, la neta, la neta, no hemos tenido chanza y ahorita vamos a hacer todo ese jale y para de una vez, para que vean cómo va el clero de mi jefe ahorita lo vamos a visitar y a conocer y como todos sabemos hay que poner la dosis en el que es un punzo en el pliegue sí, la piel se llama pliegue en el pliegue ya se hace como que la perforación y en esta parte, en esta membrana y queda ya la dosis y eso quiere decir que el animalito ya ya quedó, igual este es el punzo que se utiliza y aquí es donde se carga la dosis en el ala y listo, así queda quería mostrarles uno para que ahorita viéramos para no mostrarles todo, si no se imaginan cuánto tiempo así que vamos a comenzar primero me vamos a echar los kikirikis y después vamos a tomar los gallos más grandes los pollos más grandes ahora vamos a vacunar a los que tenemos en la creadora ya también tenemos de poquitos de todos tenemos de los de plomer tenemos kikirikis de todo la neta, este año sí sacamos muchos pollitos y vamos a ver qué rock and roll ahorita para que los conozcan todos la neta ando contento porque otras veces mi papá pues tenía sus animales y solamente sacaba los que las gallinas le daban y este año sí me aplique un poquito más y le tengo más animales nada más que pues no manchen los grandes de volada crecen y luego luego atropellen a los chaparritos pero pues ni modo así es esto vamos a echarle ganas de tal manera que podamos pues protegerlos para todas las enfermedades que podamos hoy toca la viruela porque aquí pues ya empezaron el tiempo de lluvias y como que de repente los zancudos a como ahí me les pone una friega de hecho en el rancho la amenaza tengo como tres con viruela y eso sí me pone un poquito estresado pero pues así es parte del show digamos donde mi papá tiene sus gallos son los gallos que él tiene ya lo hemos tomado de aquí de las líneas que él maneja y los animales vamos a vacunar a aquellos pollos que están allá pero quería que vieran los los sementales aquí está el plomer que ahorita vieron los pollos que tenemos allá este es el semental este me lo regaló Raúl Vásquez de Lagos de Moreno este lo trajeron de Estados Unidos viene desde allá el animal la primera vez que los cruzamos los pollos son bien bien bravos desde pequeños empiezan a pues agarrarse a moquetazos y yo pienso porque le pusieron una de cual gallina le pusiste apa? le puse una hielo ley le puse una hielo ley que es esta que tiene aquí ah pues miren ahí están los pollos que son muy similares ahí ven esta es una hielo ley y ahí salieron acá en el otro al tercero con los cuartos vamos a vacunar para poder acá tenemos otros pollos si qué chulada de gallina es bien brava es bien brava cuida mucho de los pollos y acá esta es otra otra de las que sacaron pollos como ustedes están viendo también esta es una una de las gallinas que son las mamás es una que papá? que se trae un poquito de plomer un huejeco esto casi no hace mucho pero se me hace chido el color que le tocó ahí está ahí está este es un albany como dice mi papá ahí trae su dedo trae una lesión en un dedo pero es el que se quedó ahora para ver con esta gallina y ya después veremos los pollos ya cuando estén un poco más grandes miren acá los pollos que recién teníamos allá donde vieron ahorita son los más grandes son dos gallinas clemen dos clemen con una con un plomer ah la gallina y estos ya son los giros son del clemen y acá también tenemos otros pollos también hay un plume y un millón un buchero una pollita un buchero y dos un buchero listo lo que pasa es que sabe cómo estar aquí pero de otra hermana perfecto vamos a vacunarlos ya después cuando vaya pasando el tiempo vamos viendo cómo se van desarrollando los animales pero también se vean muy chidos vean bonitos vamos a ver si si ligan bien las líneas de estos con estos animales llegamos a donde mi jefe tiene los gallos y los tiene aquí en este portón está en una cuadra donde yo tengo los míos y venimos contra el reloj ya tiene la vacuna me acaba de explicar mi hijo él estudia veterinaria y me dice que solamente tenemos una hora de vida en la vacuna estamos contra el reloj y al parecer no le atina a la llave de la puerta y eso no está causando ta 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 esta no es no? ven mire que tengo parece que le agarramos a ver si abre a ver si no abre yo creo que no trajimos la llave correcta y el tiempo se agota el tiempo se agota a ver tuvimos que ponerle ayuda a mi cuñado rafi rafi rafita a que nos ayudara a abrirle cuáles esos? esos son los pollos si no es capo y el tiene ya mi opa ahorita es raro pero dice que tenía unos chiquillos tiene unos chiquillos no tiene nada no 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 mas que esos son esos yo creo los que tiene y ahí vemos toda la la pandilla que tiene ahí tiene una cruzada y una parece como si fuera un krill pero no es cruzado con gallo eh? cruzado con gallo hay un poquito de todo eso de pinela son de los que empezamos a traer de recién ahí están todos es mi cuñado rafi rafita eh rafi rafi ex jugador profesional de fútbol de la tercera división vamos a vacunar estos vamos a vacunar son son 6 animales 5 animales que nos ha dicho mi apá vamos fíjense a ver si a ver si llega otros que están sueltos de los de los pollos porque si también me comentó que había unos pollos sueltos pero no ya ya tiene todos en pelecha algunos uno más eh ya ya son nos trajimos a Guadalajara ese un pollo unas gallinas los duchas otro blanco acá también está un trabajo de pelecha y este cotorreo y este cotorreo déjenlos vacunados porque si no así se nos va a caer la medicina y vamos a valer pura fregada y lo que menos queremos es utilizar algo que ya no funciona porque no no pues no es la de ayuda hay que ver las cosas bien perronas y picudas y están son un macho y no dos machos también un macho y dos hembras las que vamos a vacunar en este lote no me acuerdo de la edad para que les digo creo que estos ya estaban hasta vacunados siempre que los traemos para acá yo ya los traigo con la vacuna pero el papá no se acuerda y pues no pasa nada creo que se puede aventar un rufuercito para los animales y no empachan nada no está de más hacer ponerles un rufuercillo y más ahorita que empieza el tiempo de agua vamos a comenzar muchachos alístense porque ya les toca listo señores ya acabamos la encomienda que nos hizo mi papá de vacunar los animales no va a salir ya la terminamos quedó todo listo quedó todo bien ya vacunamos todos los animales ya nos cansadones ya vieron ahí tenemos los pollos los de la criadora los del patio de la casa en mi mamá los de aquí los de la gallera de mi jefe que son siempre los servicios que tenemos de vacunarlos de tenerlos bien sanotes porque luego después cuando mi jefe los lleva a sus competencias pues los quiere lo mejor posible pues el amigo Calme Rencho que me nace que sea pasenlo bien de lo mejor que hay muchos animales hasta luego chau chau